Hola mi gente y mi gente, os dejo con la recomendación del día. Fargo. Pero mucho, mucho cuidado a partir de ahora, porque no hace falta decir que sí, hay spoilers a raudales. Así que si aún no has visto nada de Fargo, os aconsejo realmente dejar este video para hacerlo después de haber visto todo. Mientras, podéis ir a otros videos del canal, aquí os dejo algunos, hay material de sobra para entretenerse. Pero, ¿se lo estás diciendo que vean Fargo antes de ver ese video? ¿Cómo lo van a hacer si se quedan mirando otros videos del canal? Ah, bueno, no lo sé. Ya la gente conseguirá una manera de hacer los dos, qué sé yo. Ah, y aprovecha para suscribirte y deja tu like, comparte, activa las notificaciones para estar al día. Ok, empecemos pues. Temporada 1. La primera temporada de Fargo retrata a la sociedad usando como referencia el reino animal. Pero, ¿qué dices? Sí, sí, toma nota. Lord Malvo es el lobo. Molly Solverson es un ave, igual que el agente de policía protagonista de la película original. La viuda de Hess, podemos decir que es un toro rabioso. Sus hijos, unos caballos. ¿El por qué? No me lo preguntes. Y el protagonista, Lester Nygaard, pues está clarísimo. Es el pez que nada a contracorriente. Y esta es la historia de cómo un pececillo es mordido por un lobo hasta convertirse él mismo en lobo. Vale, pero no me has dicho nada. Bueno, mira la serie, lo entenderás. Temporada 2. Considerada la mejor serie en su año de estreno 2015 y hasta hoy una de las mejores de la franquicia. La segunda temporada de Fargo nos lleva a los acontecimientos años antes de la temporada 1. Vemos a un joven agente de policía junto a su padre, el sheriff del condado, investigando las disputas entre dos bandas de mafiosos que deja un reguero de sangre en una cafetería de carretera. Dos buenos hombres que tendrán que hacer frente a una colección de mafiosos tan bien dibujados que parecen sacados de una película de Tarantino. En esta ocasión veremos a Peggy y Ed intentando escapar del acecho de villanos tan carismáticos como Mike Milligan, los hermanos Kitchen, entre otros. Temporada 3. Tener al propio villano de la temporada 1, Lord Malvo. Comparando los personajes humanos con animales y alguno de ellos con cosas u otros personajes, es solo una de las maravillas que la temporada 3 de Fargo nos trae. Toma nota. Emmet es el ave. Ray es el pato. Nicky la gata. Sai es el abuelo. Yuri es el disparo de escopeta. Varga es el lobo. Gloria es Pedro, del famoso cuento Pedro y el Lobo, donde la mentira puede volverse contra uno mismo. Ya está, temporada arrancada. De aquí en adelante es un viaje simplemente fantástico. Temporada 4. Considerada la más criticada de todas, pero aún así, con muchos puntos positivos, la temporada 4 de Fargo nos ha llevado a un pasado más lejano aún. Allá en los años 50, con guerra de mafias entre irlandeses, afroamericanos e italianos, tenemos una historia donde el principio de la mafia en Estados Unidos empieza a tomar forma. Y claro, dejándonos más personajes magníficos, repulsivos y caricatos, además de darnos el origen de uno de ellos, el de nuevo carismático Mike Milligan. Ah, y cualquier paralelismo con el clásico El Mago de Oz. Sí, sí, la peli de los años 30. No es ninguna casualidad. Si lo dudáis, mirad de nuevo el capítulo 9. Aquel en blanco y negro con el huracán. Temporada 5. Mucha gente piensa que la quinta temporada de Fargo habla sobre el maltrato de las mujeres. No, no, no. En mi opinión, se puede decir abiertamente que la temporada 5 de Fargo lo que sí trata en realidad es la fortaleza de la mujer, es la vuelta de tuerca del poder femenino contra el patriarcado. Tanto la protagonista, quien ha sufrido en la piel los horrores del maltrato y la humillación. Sumando a la gente de policía, que también sufre el descaso y desprecio de su pareja sentimental, hasta llegar a la imponente Jennifer Jason Leigh con su poderío aplastante no solo del dinero, pero de todo lo que le rodea. Incluso al final final, la redención va hacia el otro lado. El enigmático personaje de Old Munch, quien por fin es liberado de todos sus pecados con una comida hecha con amor. Sublime. Bueno, la escena del capítulo 8 o 9, donde el sheriff baja del coche y va caminando hacia la casita donde está aprisionada Dot, es de poner los pelos de punta, la mirada, se puede ver la rabia en su rostro, se puede casi sentir lo que está a punto de suceder con la pobredad. Y la verdad es que es angustiante. Es una escena que no te enseña nada, pero que sabemos que es muy dura. Eso es arte. Eso es… no sé. Ah, bueno. Esto es Fargo. Ni más ni menos. Bueno, nois y noias, espero que os hayáis gustado la recomendación del día. Recuerda dejar vuestros comentarios, dale al dedo fuerte ahí en el like y principalmente suscribiros al canal. Beso.